Con motivo de su cumpleaños número 25, Sarah Cojan decidió celebrar a lo grande al publicar por primera vez una foto junto a su amado, Javier Hernández, el chicharito, donde se puede observar su pancita de embarazo. Con 25 semanas de gestación, la modelo australiana aprovechó esta fecha especial para demostrar lo feliz que se encuentra en esta nueva etapa de su vida, además de gritar a los cuatro vientos lo enamorada que está del futbolista mexicano. Cabe destacar que, el bebé o la bebé que nacerá dentro de tres meses podría continuar con el legado de chicharito, pues en su familia corre el talento.